Ya no quiero preocuparme más por mis problemas, no, no Quiero cerrar mis ojos y pensar que los resolverás Me has dado tantas promesas, me has llamado a descansar Y desde hoy quiero aferrarme a ellas y llenarme de tu paz Desde hoy quiero empezar a dejar ir mi temor y echar sobre ti mi ansiedad Estoy soltando mi carta en el nombre de Jesús Todo llanto y tristeza se irán, ya no me podrán dañar Mi dolor y mi enfermedad, lo que se robó mi paz Hoy los dejaré Señor colgados en tu cruz Estoy soltando mi carga en el nombre de Jesús Oh sí, oh sí Me has dado tantas promesas, me has llamado a descansar Y desde hoy quiero aferrarme a ellas y llenarme de tu paz Desde hoy quiero empezar a dejar ir mi temor y echar sobre ti mi ansiedad Estoy soltando mi carga en el nombre de Jesús Todo llanto y tristeza se irán, ya no me podrán dañar Mi dolor y tristeza se irán, ya no me podrán dañar Mi dolor y mi enfermedad, lo que se robó mi paz Hoy los dejaré Señor colgados en tu cruz Yo estoy soltando mi carga en el nombre de Jesús Aunque abrigido y necesitado sé que pensarás en mí No he visto un susto desamparado, no sé que cuidarás en mí Y estoy soltando mi carga en el nombre de Jesús Y en ese nombre de Jesús Se van y ya no me podrán dañar, pues desde hoy yo estoy Estoy soltando mi carga en el nombre de Jesús Todo llanto y tristeza se irán, ya no me podrán dañar Y mi dolor y mi enfermedad, lo que se robó mi paz Hoy los dejaré Señor colgados en tu cruz Estoy soltando mi carga en el nombre de Jesús Estoy soltando mi carga en el nombre de Jesús Jesús Gracias por ver el video ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.